DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla y en certificación y servicios de prueba. Quiero insistir nuevamente que este es un primer dictamen, que falta todavía una segunda fase y una tercera fase que será entregada en los siguientes meses en donde habrá una revisión tanto de materiales, pruebas como revisiones documentales. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno? Me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa de un enorme prestigio, repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia. Y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos hará esta contratación para llegar al fondo de lo que pasó. La fiscalía tiene un trabajo y estamos seguros que lo va a desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Y eso como jefa de gobierno es lo que le hemos solicitado a la fiscal. Un peritaje a fondo de la línea 12 del metro. ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades. La doctora Xochitl Galvez saca un comunicado en la noche hablando del reporte, del tercer reporte de DNB. El día de hoy la propia empresa DNB saca un comunicado y están planteando este tema. Es decir, es un caminito que está ligado a mexicanos por la corrupción. Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original y ahora este proceso que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es importante que ustedes conozcan que nosotros, desde hace semanas, por el propio procedimiento no lo habíamos comentado y, además, porque es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. Y es parte, pues, de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética.